Hola muy buenas, es que lo queremos todo, es que somos insaciables, es que no nos conformamos con nada. El gobierno ha bajado el IVA del arte del 21 al 10%. Vamos a ver señores, seamos serios. No nos enfadábamos si se nos ha llenado la boca de palabras oeces contra el ministro de Hacienda y contra el ministro de Educación y Cultura, contra el señor Berth, porque nos estaban bajando el poder adquisitivo y también estaban impidiendo el que la gente acudiera y tuviera acceso a la cultura. Pues ¿ahora qué pasa? ¿Es que acaso el bajar del 21 al 10% el IVA del arte no es una buena medida? ¿En qué se gastan el dinero los ricos? ¿En arte? En arte también, claro, y si usted se compraba antes un Cézanne o un Matisse o un Munt o un Miró, antes pagaba el 21%, ahora va a pagar el 10%. ¿De qué se quejan? ¿De qué se quejan ustedes? Es que lo queremos todo y además, le digo una cosa, es una medida que no solamente afecta al arte entendido como pintura, también a la escultura, también a los collage, también a la cerámica, también alcanza estas disciplinas, por lo tanto es una medida de alcance. Ahora, eso también es verdad, vamos a ponernos las manos en los dedos y vamos a pensar. ¿La gastronomía es un arte? Que se nos llena la boca o a la gente de marca paña, marca paña, la gastronomía, la gastronomía. ¿La gastronomía es un arte? Entonces, ¿por qué no bajan los restaurantes? ¿Se ayuda en los restaurantes y en los productos de mercado para hacer esos platos tan maravillosos gastronómicos? ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? ¿La literatura no es un arte? Vamos a ver, ¿es que no es un arte la música? ¿No es un arte, qué le voy a decir yo, el teatro? Entonces, ¿por qué hay que esperar para esas disciplinas? Y para el arte entendido como plástica, como pintura y tal, para eso no, porque para nosotros hay que esperar. ¿Es el arte acaso, o es arte acaso, el saber tomar el pelo de una manera refinada? Pues entonces, ¿que se bajen el IVA también los señores del gobierno? Bueno, vamos a hablar con una persona que está muy en contra de esta medida. Hola, muy buenas. A ver, cuéntenos usted, ¿por qué se opone a esta medida del IVA cultural del 21, vamos, del IVA en el arte del 21 al 10%? Pues hombre, yo es que lo que hago con el arte es blanquear. Y claro, me parece una gilipolle somera que se rebaje el IVA, porque a mí lo que me interesa es que bajen las cosas que pago en A. ¿Entiende usted? ¿Entiende? Ya. Bueno, pues nada, pues evidentemente ha quedado muy claro, clarísimo. Y por mi parte ya no me queda nada más que decir adiós, pero para ello me quisiera despedir. Y también me quisiera, o sea, no quisiera dejar la oportunidad de dedicarles a quienes han decidido bajar el IVA, porque me parece muy bien, de verdad, pero de verdad, o sea, me parece muy bien que se haya bajado el IVA del 21 al 10% en el arte. Les querría dedicar una letrita por soleá muy mal cantada, pero con todo mi corazón, que dice... Ay, señor retratero, y hágame usted un retratito, ay, que cueste y poco dinero. Gracias. 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 Gracias.